De acuerdo con los comerciantes de la central de abasto, los precios de las frutas y verduras en la entidad han sufrido un ligero incremento debido a la poca producción y a las afectaciones que se han generado en los campos por la temporada de lluvias, reduciendo al mismo tiempo las ganancias y desestabilizando la economía de los oaxaqueños. Actualmente el kilo de tomate se encuentra de los 14 hasta los 20 pesos, el jitomate de los 13 a los 17 pesos y el kilo de papa entre los 10 a 15 pesos, precios que han hecho que la ciudadanía reduzca el consumo y el ingreso familiar de los comerciantes. Las amas de casa opinaron que debido al incremento que han sufrido algunos productos de la canasta básica, se han visto en la necesidad de reducir el gasto diario y el consumo de algunas frutas y verduras, ya que ante los bajos salarios que persisten en la entidad oaxaqueña, aseguran no se pueden dar el lujo para gastar de más. Están subiendo cada día más de precio el tomate, el chile de agua, el miltomate, la verdura, sobre todo el cilantro, perejil, todo esto es el que también ha subido y es el que consumimos más, la fruta igual también. ¿Qué tanto lastima nuestra economía este incremento? Pues mucho, mucho porque el sueldo del campesino está muy bajo, de los obreros igual y las cosas suben más de precio, día con día van subiendo más. Pues un poco no, porque sí hay unos que aumentan y unos que bajan, sí un poco, sí sí afecta bastante, sí, pues que ya no se compre la misma cantidad, tenemos que comprar menos. Incrementan, también incrementan los precios, así que eso nos va, bueno, nos va afectando, tanto porque, bueno, tenemos muchos gastos y como si se incrementa un poco más, pues eso disminuye para otras cosas que necesitamos. Con imágenes de Manuel Gris, para MVM Televisión, Rafael Ventura.